En los Pies del Migrante es la campaña que queremos fortalecer en estos días en todas las diócesis para solicitarle a todas las personas de buena voluntad colaborar con alimentos no perecederos que permitan entregar comidas calientes diariamente en el municipio de Necoclí. Ojalá una olla o una chocolatada en las distintas parroquias donde nuestros hermanos inmigrantes se vienen aglomerando. Ellos tienen hambre, buscan continuar su camino hacia el Darién, necesitan nuestro apoyo en su paso por nuestro territorio. Así que en las parroquias y en algunos lugares puntuales que ya se les indicará, se van a estar recibiendo todas las ayudas. Ojalá muy especialmente podamos desprendernos de las botas plásticas que ya no utilizamos, pueden salvar una vida. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.